David Noticia TV, la verdad siempre. La directora del liceo, profesora Emma Salinas, se mostró complacida con el entusiasmo puesto por los alumnos en esta exposición que se realiza todos los años y que sirve para motivar a educandos de diferentes colegios de la comuna, más aún cuando se reconoce como un año difícil, producto de las movilizaciones estudiantiles y donde el establecimiento no estuvo ajeno a este conflicto. Creo que el trabajo de los alumnos, cierto, es bastante bueno aquí en el liceo. Nosotros trabajamos con alumnos, yo diría, oye, son felices haciendo lo que hacen. Yo me siento orgullosa de los alumnos de mi liceo. Es verdad, como les dije recién, este ha sido un año difícil para nosotros, pero siempre con la confianza que vamos a salir adelante y vamos a tener éxito en lo que nos propongamos. La alumna Caterin González señala que gastronomía es una buena posibilidad de desarrollo personal para quienes estudian esta área en el liceo. Aunque se trabaja mucho y se sacrifica, uno anda correndo como para todos lados, uno va descubriendo que va aprendiendo cosas nuevas. Después ve que todos les felicitan a uno, que se sienten orgullosos de que uno tiene el área técnica. Sinceramente les puedo decir que uno mismo se dé cuenta que va mejorando y que sus actitudes gastronómicas van creciendo, no tiene comparación. Para la alumna Antares Galdámez, dirigente estudiantil del liceo Nicolás Fericolos Vargas y quien participó activamente en la toma del establecimiento, dijo que al margen de las dificultades debido al movimiento, hoy el trabajo de los estudiantes es recuperar las clases y al mismo tiempo mostrar sus trabajos en esta muestra pedagógica esperada por los alumnos. En realidad cuando nos dieron la noticia que teníamos que recuperar hasta el 22 y hasta las 6 de la tarde, a nadie le cayó bien, pero no nos queda otra que aceptar. La mayoría de los que estuvimos ahí dispuestos a seguir luchando sabíamos que íbamos a tener que devolver las clases perdidas. Y nada, porque queda solamente apurarse con los trabajos, mucho entregando las últimas horas apurados, pero igual bien. Y la disposición de siempre, si este evento es súper esperado por los alumnos acá, especialmente los que quieren mostrar su arte, que acá en el liceo hay gente con buenos talentos, con talentos ya artísticos, musicales o de cualquier tipo, hay harto. Para el reciente asumido jefe de educación provincial Rodolfo Zúñiga, la muestra presentada por el liceo municipal Nicolás Fericolos Vargas de los Vilos demuestra que la educación es integral y reivindicativa, considerando los problemas sufridos por el establecimiento que no estuvo ajeno al movimiento estudiantil que vive el país. Se ve también que la educación es integral, porque el tema de la gastronomía, del arte del cocinar, del arte culinario, el tema de las muestras de pintura, de la artesanía, se ve un trabajo integral como lo dije, se ve que la unidad educativa está comprometida. Yo sé que para este liceo ha sido un año difícil por el tema de las tomas, pero hay momentos de reivindicarse y la única forma de reivindicarse es con la educación, es con el trabajo educativo. La muestra pedagógica técnica del liceo municipal Nicolás Fericolos Vargas de los Vilos es una vitrina para que padres y apoderados y estudiantes en general conozcan la malla curricular que es impartida en este importante centro educacional de la comuna balneario de Choapa. David Noticia TV. La verdad siempre.